Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pasto y su rebaño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Un pasto le cauce daño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia todo en este mundo 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 Cambia el pena que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi cuerpo y de mi siempre, lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto a su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, cambia el rumbo, el caminando, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño. Cambia todo, cambia todo, cambia todo. Cambia todo, cambia todo. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pena que la fiega, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño. No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que... Esta sugestión nos permitió estar en libertad, una libertad relativa, una libertad somera. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente que nos está mirando. Vamos a entrar en materia rápido, por muchas razones, ¿verdad? Hay que estarnos meneando y esas cosas. Ahorita estoy en alguna situación complicada en relación a vivienda y tengo que trasladarme de un lugar a otro para poder transmitir. Y no puedo andar mucho en la calle, mucho menos de noche, ¿verdad? Ustedes entenderán que estamos con una dictadura feroz. Es una dictadura que asesina en el extranjero, como fue el caso de Yoao, que ya es el tercer atentado. En la vez pasada le metieron cinco balazos, creo que ahorita fueron siete. Entonces hay que andar un poco de cuidado. Más cuando nosotros, es decir, algunos de los dirigentes opositores, en mi caso que no soy dirigente, soy un simple activista de la oposición que me he unido a ellos, pues estamos alzando la voz, si es posible todos los días, para mantener la llama encendida y tratando que, aunque no seamos dirigentes ni tengamos ansias de protagonismo, pues alguien tiene que hacerlo. Y de esa manera, contribuir a crear resistencia. Si ustedes supieran cuántos miles nos ven en Nicaragua, se quedan asustados en el reporte del panel de profesionales que tenemos divididos por porcentajes. Y sucede que el mayor porcentaje de nuestra audiencia está en Nicaragua, aunque parezca mentira. Y gracias a Dios por eso. Hoy vamos a tocar unos temas interesantes. La nueva ley de sanciones que introdujo en el Congreso Elvira Salazar, con otro congresista. Vamos a tocar también, siempre vamos a hablar de la unidad, ¿verdad? Vamos a tocar alguna cosita de Canenceleberti ahí, que me llama la atención. Pero sobre todo, vamos a hablar del caso de Monseñor Rolando Álvarez y su liberación. Pero también una crítica a los medios de comunicación, que sin más ni más, vuelven realidad en la mente de algunas personas, cosas que no se han dado. Y varias veces yo he denunciado este tipo de actitud. O sea, está bien hacer oposición, pero no puedes venir a inventar. Porque la gente se da cuenta. Y el medio pierde credibilidad. Vamos a hablar sobre la presión que supuestamente ejercía sobre el régimen, el estar preso. Monseñor Rolando Álvarez. Y algunas actitudes que, más bien, son contraproducentes para la oposición. Monseñor Rolando Álvarez. En insistir, ¿verdad? De que se le ha restado presión. Y algunas posiciones fuera de orden, en relación a la prisión de Monseñor Rolando Álvarez, donde algunas personas prácticamente dicen que prefería que Rolando Álvarez esté preso por la presión. Qué lindo, o sea, porque no se van a meter presos esos tres, cuatro cabrones que han dicho eso. Y voy a plantear esto porque hay algunas mentiras o hay algunas cosas que se inventaron desde el 9 de febrero que cayó preso. O sea, él está con prisión desde hace más de 500 días. Pero la prisión efectiva, es decir, en una cárcel, porque estaba casa por cárcel, la tiene a partir del 9 de febrero. Es decir, hoy es 15 a 24 días de cumplir un año. O a 25, porque trae 31 días. Y vamos a tocar eso porque incluso hay algunos que andan preocupados porque no sigue preso. Y medios opositores promoviendo este tipo de noticias y algunos líderes opositores cayendo en ese juego. Pero bueno, para entrar en materia vamos a comenzar ya como comenzamos todos los días con el respeto que merece la patria. Vamos canosos, ya vieron. Es que como ando con el pelo seco y no me eché la gel para peinarme, entonces se me ven más las canas. Ya parecemos hisopo de pintar con calparedes. Comenzamos, pues. Pues y el día y el día que no se nos hagan con calcar o o y el día que no se nos hagan que no se nos hagan Y se viñe con sangre de hermanos, su glorioso, su virtud, mi color. Y llenos a la paz en tu cielo, la del mar en tu gloria y la del mar, en la paz, en tu digno nombre. Y el honor es tu enseña a triunfar, es tu enseña a triunfar. Viva Nicaragua pronto libre, patria libre para vivir. Bien, libertad para todos los presos políticos. Queríamos tocar algunos temas con la mayor seriedad posible. Porque el chino generalmente dice lo que nosotros no dicen. Nosotros no queremos vender noticias, porque no somos noticieros. Nosotros no tenemos anuncios, nosotros no. No, nosotros tratamos de informar y tratamos de aportar conocimientos modestos que tenemos de política, de seguridad, de defensa. Y de maniobras políticas, de la dictadura, y de maniobras que a veces hacen pseudo-opositores. Y a veces algunos en realidad opositores. Porque no sé, en realidad, y por eso es que yo estoy insistiendo y voy a seguir insistiendo, que la mayor parte del porcentaje dirigencial de esta lucha y de un posterior gobierno democrático, tanto el transicional en la etapa donde tendrías que cambiar las instituciones del Estado por instituciones democráticas, instituciones de justicia, verdaderamente de justicia, no de convertir la justicia en una industria de sentencias en el que se vende injusticia por dinero, por poder. Debe de recaer entonces en los jóvenes, ¿verdad? En los jóvenes. Vamos a saludar a los que ya están presentes. Melvin, Alfonso Guillén, Javier Guillén, ¿qué pasó, Javi? ¿Cómo estás? Sunil Tellería, Carla Rojas, Javi Arce, Sergio Wilfredo, Novespino, Juan Carlos Martínez, Osvaldo Palacio, un abrazo Osvaldo, Guillermo Vega, Rita Ortiz, Sergio Wilfredo Velázquez, Sergio Wilfredo Velázquez, Novespino, y otros que ya van agregándose, Carlas Rojas, Aristides González, ¿qué pasó, Aristides? Tenía mucho tiempo de no saber nada de vos. Creo que Aristides, sí, Aristides es un... de los poquísimos sobrevivientes de la masacre de Nueva Guinea. Así es, ¿verdad, Aristides? Si no me... Si no... Más no recuerda, es Juan Carlos Martínez Valdivia, bienvenido. Voy a comenzar por... Una de las cosas que me... O la principal función mía es debilitar las estructuras de la dictadura, que ya son pocas dentro de Nicaragua. Cuando hablamos de estructura, hablamos de las personas que se dicen militar alrededor, ¿verdad?, de la organización, hoy política mafiosa, llamada Frente Sandinista. Luis Roberto, bienvenido. Llamada Frente Sandinista. La cual sí, a como está estructurada hoy, yo sí apoyo de que se le declare organización terrorista y que debe ser proscrita. Porque es una estructura mafiosa desde los secretarios políticos municipales a los departamentales hasta la estructura nacional y de esa misma manera funciona el gobierno que se dirige desde esa organización política mafiosa que encabeza el capo mayor y su concubina, llámese Daniel Ortega y la gripina, la Lucrecia Borgia, ¿verdad?, la Jezabel, mujer de Atap, de la Biblia, alias Rosario Murillo. Y debe proscribirse desde los municipales hasta los nacionales porque todos se han convertido en mafiosos. Al equipo municipal, si el secretario político no es alcalde, pues se incorpora el alcalde. Y en determinado momento, como en Condega, el alcalde prácticamente mandaba más que el secretario político dentro del mismo frente por tener el movimiento económico del municipio con los dineros de la alcaldía. Anabel Calderón, bienvenida. ¿Cómo es posible que contratistas privados hacen los proyectos de carretera a nivel municipal de todo el país? Contratistas privados. Pero como esos contratistas privados son los que le dan coima a la estructura política superior, llámese alcalde o secretario político, y en algunos casos el secretario político a la vez es alcalde y es el delegado de gobierno. Caso de Esteli, Pancho Valenzuela, caso de Mataralpa, Zadras, Celedón, caso Ginoteca, Leonidas Centeno, y le vas dando y le vas dando y te encontrás que tienen un poder unimo donde son alcaldes, delegados del gobierno central y a su vez el secretario político departamental. Y después vienen las estructuras municipales y no es posible que lleguen supuestos contratistas privados que algunos incluso tienen empresas de los mismos alcaldes y que llegan como testaferros del alcalde a competir entre comillas por una licitación que ya está amarrada y ya no solo es la coima del alcalde sino la ganancia de la empresa del alcalde o el diputado del consul como en el caso de una familia castrillo que competía con facilidad a una empresa que le manejaban los hermanos a un castrillo y ese es el proceso de corrupción que se vive pero no solo eso a nivel municipal pueden determinar y proponer a quien eliminar y sobre todo del mismo partido y lo salen untando en actividades delictivas en el caso de Joao Maldonado que ya es en Costa Rica le hacen dos atentados tres pero que dos lo han herido y ya quieren enganchar a la gente que es que es narcotraficante si hubiese sido narcotraficante lo IJ no le hubiese estado dando protección igual sucede a nivel municipal cosas raras los paramilitares te eliminan te van a tirar a la frontera dicen que te mataron en Honduras y te mataron en Jalapa o en el Corozo y te van a botar a Trojes así funciona asesinaron a Guadamuz asesinaron a Alexis sacaron a Rodolfo Rojas de Costa Rica lo torturaron aquel lo pasearon por Ginotepe lo mataron allá adelante Jalapa y lo fueron a tirar a Honduras entonces mataron a Alexis mataron a Guadamuz hay otro montón de muertes raras dentro del frente sandinista suicidaron al alcalde de Iriamba extrañamente la emperatriz Hugo Rojas era la única persona con capacidad para llevar la franquicia en mis universos y en todo este alboroto de la noche a la mañana apareció muerta la emperatriz Hugo Rojas nadie se percató de eso ¿verdad? dijeron que cometieron no sé cuántos delitos contra la seguridad lavado y puse poniendo el peligro la seguridad de la nación Karen Celeberti y su marido los acusaron y los dejaron ir y evidente era todo un plan para intimidar a Cheney y hacerla llegar a Nicaragua y hacerle propaganda al régimen y de puro gusto lo soltaron cuando tenía todos esos delitos ni siquiera con una sentencia por lo menos a nosotros nos hicieron un juicio mal hecho nulo ilegalmente pretendiéndole dar características de legalidad en una sentencia nos quitaron la nacionalidad esto solo estando siendo procesados los mandaron y los sacaron del país y puarte sin humedad y apareció muerte en el camino la única persona que anteriormente a la Celeberti había manejado mis universos y no se sabe solo anunciaron que se murió la emperatriz y que le iban a enterrar en tal parte aquí pasan un montón de cosas rarísimas muy raras y ahora el proceso de sanciones con una nueva ley que se está impulsando para reactivar algunas y sacar nuevas sanciones e incrementar verdaderamente las sanciones golpeando realmente a la dictadura no con las sanciones de maquillaje que se le han venido dando pretendiendo a ver si la dictadura reacciona ya hizo un TLC con China ya le está valiendo pelero pero prácticamente va a ser como que fuese de zona franca toda la exportación porque a toda le está quitando el gravamen la mitad de la exportación tenía gravamen y le producía al Estado para poder mejorar las condiciones de vida de los maestros de la educación aunque no lo hicieran ahora ni siquiera van a tener dos mil dólares dos mil millones de dólares de exportación de mercancía o si lo van a tener pero los casi cuatro millones que le producían impuestos al país ya ni siquiera eso va va a darse lo que quiere decir que va a haber una reducción en los ingresos del Estado y que se va a manifestar en menos beneficios económicos para la nación eso es verdad Clara él era parte de la protesta pero ¿y qué? entonces a él lo involucran Clara Maya en la muerte de Bismar Martínez lo cual es mentira hay ahí trompo enrollado en la muerte de este hombre ellos crearon sus propios mártires ellos mismos mataron policías los policías de Morrito que le echaron al pobre Medardo que estaba a cienes de kilómetros de allí los mataron los paramilitares en Morrito incluyendo un comisionado ya no los hicieron mártires y asesinados por los protestantes a la cabeza Medardo que estaba a cienes de kilómetros de Morrito entonces ellos crearon sus propios mártires eso ya lo he explicado para exacerbar los ánimos de la policía en contra de la población promoviendo ánimos de venganza de la policía contra la protesta porque les asesinaron entre comillas a sus compañeros entonces pero bueno y me llama la atención a mí que en este proyecto que se pretende endurecer realidad las sanciones incluyendo la aplicación real de la NICAD de la Renacer no aparezca en esa ley directamente hablar de remesas porque hablan de la revisión del CAFTA me parece a mí que revisar el CAFTA está bien pero el momento adecuado era cuando se estaba diciendo hace casi un año o cuando venimos que muchos lo pedimos porque ahora tienen un CAFTA con China o sea un TLC con China que es totalmente un tratado leonino a favor de los chinos donde ya se están viendo los efectos de que están quebrando los comerciantes nicaragüenses porque exportan de China la mercancía pero en vez de venderla los comerciantes nicaragüenses instalan en tiendas y en grandes malls o tiendas inmensas y ellos mismos la venden y te importan chinos no tardan la ciudad de las chinas como en Costa Rica en Nicaragua y no tardan con las 40 megatiendas que van a instalar a partir de este mes en el mercado oriental quebrados los comerciantes porque el mismo producto chino que pudo haber vendido el comerciante lo vende más caro porque el comerciante paga impuestos el importador paga impuestos de aduanas y todo los chinos no pagan nada y lo venden ellos mismos dentro del país sustituyendo a los comerciantes nicaragüenses pero bueno lo otro es siempre porque voy a dejarlo grueso para unos 10 minutos después de esto lo otro es siempre mi mensaje para el 90% de los sandinistas y honestos que ya abandonaron a Daniel que están calladitos que no dicen nada que no se meten en nada y para el grupito que le ha quedado ahí a Daniel muchos no tienen la mayoría no tienen las manos manchadas de sangre para que lo abandonen porque le siguen vendiendo la idea de que es el gobierno de los pobres de que es un gobierno de izquierda revolucionario y recientemente creo que ayer alguien me dijo que estaba de acuerdo que yo fuera crítico pero que ahora me haya aliado a la derecha que eso es traición para los que me dicen traidores el planteamiento inclusive de hacerle un centro de educación superior para los viejos combatientes y los hijos de los combatientes cuando se hizo nunca vaya a mirar el programa histórico del 69 del frente sandinista ahí lo dice cuando se lo hicieron nunca pero los hijos de Daniel estudiando hasta en Europa han estudiado en las mejores universidades de Costa Rica hasta aquí de vacaciones venían aquí ahora porque no pueden entrar de vacaciones en Europa de vacaciones en Inglaterra y usted ni siquiera puede ir a pasar la semana santa al río de Condega o al río Coco porque no tiene para comprar sardina eso es lo que deberían de comenzar a ver muchos de esta nueva camada de sandinistas porque la mayoría son chavalos que los engañan con confites con caramelos con cuentos y pececitos de colores y se están echando todo el pueblo encima el pueblo mira si no como mantengo informado yo porque ahí adentro hay gente que no está de acuerdo pero no tiene trabajo pero tienen que abandonar ese redil tienen que abandonarlo porque los están utilizando no están cumpliendo con las cuotas de la academia llaman a la academia del ejército llaman a la academia de policía ahorita van a comenzar el nuevo curso de este año y no cumplen las cuotas porque la gente no quiere ser policía los jóvenes no y en el ejército si se han incorporado algunos soldados pero es porque de Somoto de la zona ahí donde lo que se cosecha es piedra porque es totalmente seco ahí donde se deciden Somoto se siembran frijoles y se cosechan guardias desde tiempo de Somoza porque no hay otra forma de empleo que hacerte soldado y firmar un contrato por dos años te dan un entrenamiento de 45 días y el último era de menos de un mes porque necesitan sacarlos a operar es decir que si vieran realmente rearmados fueran carne de cañón el milira Benavida Clara Maya bienvenido a Olfo Mesa Pérez Randall Luis Roberto bueno entonces que es lo que está pasando de que por un lado ellos se dicen de izquierda se dicen revolucionarios se dicen sandinistas ninguna de esas cosas son y eso que yo no estoy haciendo propaganda al sandinismo porque ya saben cuál es mi posición que todas esas cosas que están en la Biblia ayudar al más débil ayudar a los pobres el jornal de los trabajadores el salario de los trabajadores todo eso está en Santiago 5 te lo encontrás en las cartas de Pablo donde le dicen que no se olvide de los pobres de proteger al más débil de proteger a la mujer que la mujer y el hombre tienen que ser iguales que aunque uno es cabeza la mujer se tiene que tratar como brava va a sofrir hay un montón de cosas de derechos de mujeres y todo que están en la Biblia entonces yo he asumido desde la Biblia esas condiciones Pedro Garrios bienvenido entonces que no los engañen que el sandinismo no inventó nada de eso a favor de los pobres pero que además Sandino decía una cosa muy diferente a la que hace Daniel Ortega el que no exige nada más que un palmo de tierra para su sepultura es merece ser oído y no solo oído también creído o sea que Sandino no anduvo buscando cómo enriquecerse mucho menos hacerse cómplice del crimen organizado ni multimillonario ni haber piñateado es todo lo contrario a lo que Sandino dijo y digo no le estoy haciendo propaganda porque todas esas cosas están en la Biblia o sea la izquierda ni los revolucionarios de este tiempo han inventado nada eso está hace dos mil años en la Biblia para que no nos andemos enredando ¿verdad? y no los enganche con ese cuento de revolucionarios y gobierno de los pobres porque sí es el gobierno de los pobres porque cada vez te convierte en más pobre y es su grupito en más rico y te gobierna o sea que mira a los pobres como pendeos y los manipula pero cómo va a ser un gobierno de los pobres que ha exterminado con la empresa privada y ellos son los nuevos empresarios cómo va a ser un gobierno de los pobres cuando entre cuatro y seis mil millones de dólares que dio la ayuda venezolana se la robaron ellos ya decidieron desaparecer albanice incluso ahora son empresas privadas y la están invirtiendo en Honduras en El Salvador en Guatemala y en Costa Rica y hasta en Panamá o sea una mafia económica internacional donde están haciendo parir el dinero que se robaron de la ayuda venezolana pero también de las trescientas empresas que se criaron con la piñata o sea ellos tienen miles y miles y miles de millones de dólares y los pobres de pendejos no tienen trabajo no dinero trabajo al punto de que es un gobierno de lo que habló el Papa Juan Pablo II de capitalismo más que salvaje donde ni siquiera tiene derecho a sindicalizarte tenés que ser del FNT y el FNT no defiende los derechos de los trabajadores defiende a los patrones casi mil corridos del Poder Judicial en diciembre entre a finales de noviembre y diciembre y donde estuvo el sindicato afiliado al FNT que dirigía Carlos Tinón Tinoco que a su vez era el dueño del comisariato de la Corte Suprema no hicieron el mate que lo corrieron para decir que los sindicatos no había sindicatos que los defendieran o todo un cuento pero a él no le quitaron ninguno de los restaurantones y una de las casonas restaurante que tiene Carlos Tinoco en la avenida Bolívar pónganle mente cómo funciona entonces tienen que comenzar a hacer conciencia por un lado los sandinistas que ya abandonaron a Daniel o que no hacen nada hay que comenzar a crear resistencia porque se aprovecharon de ustedes a ver los que anduvieron en la operación limpieza el norte sabe que yo no anduve me llegaron a traer con bastón para una reunión con Edén en mayo me acuerdo y se dieron cuenta que yo no podía ir a eso porque no podía caminar a lo mejor hubiese ido si hubiera caminado porque estaba enganchado ideológicamente de que era una una agresión y un golpe imperialista Jorge Guevara bienvenido pero no fue porque no podía físicamente aunque estuve en desacuerdo con las protestas al inicio creyendo que era un golpe yo nunca lo he negado yo no voy a yo no voy a mentir pero a ver allá hay varios paramilitares de mi pueblo que dan lástima como viven otros tienen carguitos de 6.000 Córdobas 7.000 Córdobas mensuales Dariel Ruiz Medina bienvenido eso es lo que tienen que ver pero también tienen que ver que en el mismo 2019 comenzar va a desmovilizar todo aquel sandirismo histórico que lo fueron a buscar que se reorganizaron porque los tenían aislados y no les ponían mente y a la hora de la protesta la policía no era capaz de contener la protesta los del ejército que tengo entendido que metieron algunos ahí revueltos con policía no podían detener la protesta porque llegaron en determinado momento a hacer protestas de más de 150.000 entonces fueron a buscar a los que tenían experiencia convicción diciéndolo y a mí me llamaron a esa reunión en este lí de que era una agresión imperialista que el manual de hinchar y engancharon a un montón de gente pero no es ni siquiera el 8 o 7% de todo el sandirismo histórico el que participó inclusive la mayoría de los que participaron en relación a retirados eran gente que tenía bastante nivel de mayores tenientes coroneles y coroneles que tienen fincas que les quedaron bienes que tienen cafetales y esos participaron y en la limpieza crearon sus mártires ellos mismos y después le dieron patadas en las nalgas los jóvenes se corrieron un saludo Ronnie Mestayer dice González bienvenida los jóvenes se corrieron dejaron votado al Daniel la mayoría y fueron a tirar a los viejos porque los jóvenes ni tenían experiencia combativa ni tenían convicción para defender un sandirismo que ya no existía porque yo venía reclamando que les dieran preparación política la igualdad y cumplir los estatutos y los utilizaron y después les dieron patadas en la nalga y ustedes saben en aquel famoso video con más de mil militantes históricos donde yo me levanté y ahí es donde públicamente me revelo y les digo están haciendo esto y esto y esto la Rosario así y así ustedes lo vieron fue el video que me dio a conocer internacionalmente y se los dije públicamente ahí sembré o abrí mi sepultura en 2019 entonces creo que es tiempo de que se fijen cómo los utilizaron y ni siquiera les dan trabajo los chavalos una vez que hicieron la operación limpieza regresaron y los metieron a sus trabajos nuevamente y quisieron echarle todo el clavo al sandinismo histórico mandaron a que a desaparecer oficialmente el sandinismo histórico cuando en los últimos artículos está el sandinismo histórico de los estatutos del frente y solo el congreso podía hacerlo pero por orden del achario y Daniel a través de Leopoldo Rivas lo mandaron a desaparecer ahí fue cuando yo organicé el sandinismo histórico de manera independiente y me hicieron su coordinador nacional que fue cuando de manera independiente cité a cuatro reuniones que llevó la gente en Plaza Inter porque si me reuní en un lugar cerrado nos quebraban la vida mejor ahí delante de toda la gente entonces eso quiero que hagan conciencia de cómo los utilizaron sobre todo al sandinismo histórico que esté hecho mierda de que están en sillas de ruedas de que igual que yo han andado en sillas de ruedas yo estaba en sillas de ruedas antesito del 2018 después Andaribel después muletas ahora ahí está la foto donde estoy hasta el cámara y ahora bastón que hay las prótesis que me pusieron entonces miren a Vila bienvenida entonces es bueno hacer conciencia de eso para que ustedes dejen de seguir siendo manipulados con el cuento de la agresión imperialista ¿cuál agresión imperialista? ¿cuál agresión imperialista si más del 60% de la exportación la vendí a Estados Unidos y a Estados Unidos se las ha comprado siempre casi el 65% con la agresión imperialista si aquí Rafael Ortega hijo del Achayo y entrenado de Daniel bueno lo reconoció tenía una empresa que se llamaba Payita y siguen haciendo negocios con otras empresas haciendo envíos a Nicaragua desvían y hay un montón de mecanismo para hacer llegar a Nicaragua productos de Norteamérica pero es agresión imperialista ¿cuál agresión imperialista cuando aquí hay más de 100 mil danielistas que desde aquí apoyan a Daniel Ortega y están hablando contra el imperio y están trabajando aquí ganando dólares aquí y hasta finca tienen ya en 15, 20, 10 años que tienen de trabajar aquí el dinero que se han ganado aquí además de eso son sinvergüenzas porque están aquí criticando al imperialismo y desde aquí le mandan dinero a su familia pero aparte de eso hay casi 800 mil nicaragüenses que han salido en los últimos cinco años y medio y de menos de 2.500 millones de dólares que se mandaban antes de 2018 este año llegaron 5.200 millones de dólares vía remesa y por eso Daniel está exportando y sacando gente y aparte de eso el tráfico internacional de personas llegando al montón de ilegales por centenares de África de Cuba de Venezuela de Sudamérica llegan en aviones fletados llenos de gente en cantidades increíbles y a través de Nicaragua hacen una base de operaciones para estar enviando miles de migrantes ilegales hay tan montón en la frontera pretendiendo crearle a Estados Unidos una crisis humanitaria migratoria y echarle culpa a Estados Unidos que le deben entrar como que si es obligación de Estados Unidos es la obligación de Daniel Ortega de su gobierno del estado nicaragüense garantizar empleo garantizar salud y cada vez menos empleo los hospitales son una chanchada que dan cita para seis meses y la gente muriéndose pero vienen engañando a la gente el único hospital que han hecho es el Belespai y ya es cualquier hospital tienen como cinco años de estar inaugurando el hospital de León el de Chinandella y no lo han hecho y el de Ocotali tampoco lo han hecho ¿por qué? porque se roban más de la mitad del valor de los proyectos Pinolero envió de Paya Ortega sí pero estaba la payita también Guillermo entonces son mentirosos el ejército tenía dinero invertido en acciones de la bolsa de valores de Estados Unidos ¿cuál imperialismo? o sea ¿qué revolucionarios? ¿cuál izquierda? si la izquierda ha sido un fracaso a ver díganme un país donde ha gobernado la revolución que haya progresado todos entraron en miseria el país más rico de América Latina Venezuela es es vergonzoso como aguantan hambre y como han sacado varios millones de venezolanos huyendo de Venezuela ¿a dónde? díganme un país que haya progresado donde haya gobernado la izquierda o los disques revolucionarios no existe hay que que el embargo el embargo ha sido una yuca de la que ha vivido la casta cubana yo pregunté el otro día que por qué no hay gordos en Cuba entonces me comenzaron a presentar a los capos a los que dirigen el comité central del partido todo tan gordo comunista de Cuba y los millones de cubanos en la miseria famélicos Cuba da pesar entonces ¿qué es? en 65 años de miseria ¿qué han hecho? entonces son un fracaso pero aparte de eso la gran mentira del embargo es que antes de todo este rollo Europa todos los países de Europa se solidarizaban con Cuba los ayudaban económicamente y todo el bloque socialista le ayudaban a Cuba no les faltaba nada pero no llegaba toda esa ayuda a la población se quedaba en el grupo ¿cómo es posible que se dicen revolucionarios pero como son unos delincuentes y tiene unas ansias de poder y ambiciones materiales y económicas que toda la producción marítima de peces de camarones de todo no le permiten al pueblo pescar para que coma es prohibido en Cuba y es una isla que está rodeada de mares y no le permiten al pueblo pescar es delito porque todo lo exportan ellos si se hartan pescados ellos si viven bien ellos si tienen trajes ellos si tienen ropa de marca y la gente todavía usa violencia ¿se acuerdan del violencia de los 70 que ya no se mira en Nicaragua? usa violencia en los pantalones entonces ¿cuál es el progreso? ah pero mantenemos la dignidad no jodan dignidad con hambre no es dignidad ¿por qué? porque le están lamiendo el culo a un pendejo que dice que es tu dirigente que está gordo que vive como millonario como magnate que tiene varias casas por su seguridad y vos comiendo mierda garantizándole que se tenga ese tipo de vida por dignidad patriótica ¿y cuál dignidad patriota? si le venden la soberanía a China a Rusia a Irán a los países con estados terroristas ¿cuál dignidad patriótica? es penoso que ahora van a comenzar a quebrar los comerciantes nicaragüenses porque los chinos con su gente y van a ver la ciudad de la China en Nicaragua se están adueñando de todo el mercado y no te exportan solo el producto te exportan a los chinos con dignidad patriótica ¿por qué no son hombres de patria si le vendieron el territorio nacional para el canal y ahí lo tienen los chinos si hacen ese aeropuerto va a estar empeñado Nicaragua y el de Punta Huete el de Panchito igual que no han podido pagar los aeropuertos y los puertos que han hecho en África y se han adueñado de los recursos naturales los chinos porque ellos dicen ser socialistas o comunistas a lo interno de Cuba y vas a ver allá mirenlos en el campo y en la misma ciudad la miseria de los chinos pero las entradas son inmensas y están en las tres principales economías del mundo globalmente pero al pueblo no le llega nada entonces ¿a dónde está el gran progreso de la izquierda? Cuba Cuba no progresó porque le roncaba lo que hacían es tener un enclave ruso allí y lo tienen y ahora ya no es por unidad ideológica ¿cuál unidad ideológica? no son antiimperialistas son anti Estados Unidos porque lo mismo que ellos dicen combatir aunque no se dé es lo que hace Rusia en Ucrania entonces ¿quiénes son los vendepatrias? en el caso mío ¿qué es lo que reclamaba? que se cumplieran los estatutos que se cumplieran los derechos constitucionales la corrupción no se siguiera dando que hay presos y lo hacía dentro del frente aunque no me tomaban cuenta en el frente oficialmente era militante pero desde el 2012 me hicieron aparte por criticar el robo del alcalde Jairo Arsene Condé entonces por otro lado todos los países que vivían más o menos del bloque socialista la mayoría estaba en la en la zona europea Bulgaria Rumania Polonia Checoslovaquia Hungría todo Alemania el famoso bloque socialista tenía una organización que rectoreaba la economía y las relaciones económicas entre estos países que se llamaba el CAME el Comité de Ayuda Muita Económica y todos esos países a través del CAME y por otras vías le mandaban la ayuda económica y material a Cuba pero no le llegaba al pueblo o dígame cómo vivían los comandantes no vivían más que burgueses y al final se hicieron burgueses porque se robaron todo y cómo no van a llegar a entender de que están de pendejos que los tienen como caballos cocheros y mientras ustedes pasan dificultades en su familia ellos tienen millones de dólares para 40 generaciones de su familia y van a seguir comiendo mierda porque van a necesitan mantenerlos tomados para que ustedes sean o sus esclavos económicos o sus pendejos para garantizarles el poder ser el sustento o la base en la cual descansa la defensa de su poder porque ellos no mandan sus hijos a cachimbear se mandan a los policías mandan a los soldados a la montaña hagan conciencia los pocos sandinistas que han quedado con Daniel hay que abandonar ese barco eso se está derrumbando y por eso están creando medidas para consolidar su poder desde el punto de vista militar con la intervención militar cubana dentro de Nicaragua en la policía en los organismos de seguridad en el ejército en la aduana en migración por eso unificaron todos es una propuesta cubana ahora todos le pusieron un uniforme de policía a migración a los bomberos al sistema penitenciario y están arrechos están arrechos y eso está produciendo más de granes más de exerción porque nadie quiere ser policía en Nicaragua porque son unos hijos de puta que son la cara de la represión y entonces ahora al tener un comisionado primer comisionado y comisionado general con el uniforme de la policía en la dirección superior del ministerio del interior esos son los que van a mandar a todos y los van a mandar a reprimir a todos porque ahora todos prácticamente son policías en el famoso ministerio del interior hagan conciencia abandonen esa fuerza abandonen ese ministerio del terror abandonen un país que no está progresando que les meten pececitos de colores que hicieron una carretera de mala calidad y tienen que pasar dándole mantenimiento todo el año como se lo he explicado con el fondo de mantenimiento vial porque se robaron más de la mitad del proyecto y el material selecto no es selecto el material es de mala calidad si le van a meter 10 mil bolsas de cemento les meten 4 mil y se roban el precio de 6 mil y por eso es que tienen que darle mantenimiento todo el año a las carreteras por eso es que viven atrasando el tráfico el tránsito de vehículos siempre miren todo el año están atrasando el tránsito sobre la Panamericana porque siempre están reparando y están bachando todo el año y ese dinero no es del proyecto es del fondo de mantenimiento vial es un impuesto de unos pesos sobre cada litro de gasolina que paga la misma gente cuando compra el combustible de ahí sale el fondo de mantenimiento vial no el proyecto en la carretera que hicieron todo eso tienen que irse lo metiendo en la cabeza que los tienen pendejos dignidad cual dignidad no es que ellos cada día más millonarios no es que ellos cada día reprimen a la iglesia reprimen a todo mundo y hasta sus propios compañeros y yo soy el ejemplo más práctico así es que hay que pensar ahora vamos a entrar a a lo de Monseñor Álvarez y todas algunas cosas y algunas mentiras en que han tenido también que ver medios de comunicación que dicen que son opositores pero también han tenido que ver opositores y no vengo aquí como Santiago Aburto a tratar de dividir no sino que a tratemos de reaccionar y tener ahora una actuación diferente para que en realidad podamos derrotar los que querían vivir haciendo oposición únicamente libertad para Monseñor Álvarez y ya se acabó esa mierda ando un poquito mal voy a darme unos dos minutos este pero no se corran verdad que lo que viene es lo más fuerte para mi para mi entrama escuchemos algo que quiero que escuchen que se acabó no se acabó o no se acabó Dica migrante soy, orgulloso de mi raíz Y a cualquier lugar donde voy, en el alma llevo a mi país No se porran Dica migrante soy, mi patria tatuada en el corazón Y un río de hermanos huyendo porque no hay trabajo y no sobra el dolor Dica migrante soy, y a pesar de tanta pena Sin pequeñas nuestra patria, lo grande la suya Dica migrante soy, con la frente, en alto y con dignidad Cociñando, cuidando a los niños, labrando la tierra en cualquier lugar Dica migrante soy, borrando fronteras, cumpliendo vidas Con mi esfuerzo, sudor y honradez, aporto a mi patria y a mí Dica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios Dica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios Dica migrante soy, azul y blanco es mi bandera Y unidos seremos más fuertes los nicas de adentro y los nicas de afuera Dica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios Dica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios Dica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios Viva Nicaragua pronto libre Y una de las cosas en que Nosotros hemos venido pidiendo O insistiendo Es en que se debe Sancionar Con la suspensión temporal De las remesas Y que se dejen babosadas Hay un montón de chavalos de 30, 25 años Comprando motos que hagan en un solo bacanal Con las remesas Que un viejo de 60, 50 años Se gana en Estados Unidos Bien cachimbiado Que cuando regresan a Nicaragua Los que pueden regresar llegan solo a morir Y en algunos casos Han encontrado que no tienen ni casa Porque Ahora hay otro hombre metido en su casa Que lo mantuvo por años Se ha dado O Porque la mujer administró mal O el marido Que le manda la remesa a la mujer Porque es igual a los dos lados Hizo lo que quiso Y hasta metió a otra mujer a la casa Hasta construyó la casa Pero se le fue arriba Se ha pasado O los hijos en un solo bacanal Sin trabajar Porque cada uno puede agarrar Sus 300 varitas de verdes De las cachimbiadas Que se pegue el viejo O la vieja en Estados Unidos Entonces hay que hacer conciencia Y por eso dice Aporto a mi patria y a mi familia Pues yo estoy optando A que se suspendan 5.200 millones Y si en este año Se proyecta De que los 7.000 Casi 8.000 millones De De exportaciones de Nicaragua Tanto la exportación de zona franca Como la exportación de mercancía Que es la que le produce A Nicaragua Maná Este Ganancia para el país Por los impuestos Que ahora China No se los van a cobrar Entonces Se proyecta Que las remesas En este año O el próximo Van a pasar Sobre los casi 8.000 millones De exportaciones Imagínense Entonces ¿Cómo lo va a querer Daniel Ortega Si todo lo que no le va a cobrar A China Sacando miles De nicaragüenses Le van a llegar al país De las cachimbiadas Ni siquiera Por la gestión del Estado No Con la represión La producción de desempleo Que la gente Sale huyendo De la política Y la represión O sale huyendo Por la mala situación económica Y eso Hace Que aumente En miles de millones de dólares Los ingresos al país Ah bueno Que va para la familia La familia les compra Y eso es Lo que Revitaliza la economía Y va a producir el impuesto Porque al final Vos mismo Vas a pagar los impuestos Porque hasta en el caramelo Que te comes Paga los impuestos Le producís la ganancia Al de la pulpería Al de la pulpería Le produce la ganancia Al de la distribuidora Y el de la distribuidora Al gran empresario Al gran fábrica Y ahí va la cadena Al final Vos sos el que pagas todo Y el impuesto Que pagan todos Vos que sos el último Que sos el que compras En la pulpería O en el súper Entonces No hagas rebaras Javier Guillén Cada día sos más Un agente de la dictadura ¿Verdad? Como te estás quemando Entonces Yo creo que ni en el exilio Estás Javier Guillén Siempre hablando paz Gracias a Dios Que para la hora Que voy a beber agua No te voy a poner mente No me vas a hacer perder tiempo Entonces miren Ya entremos en materia Monseñor Rolando Álvarez Desde el 9 O más bien desde el 8 Porque públicamente Está preso Desde el 9 De febrero De este año No ha hablado con nadie Ni ha dado declaraciones Porque ha estado preso Y aquí es Donde se van a enojar Algunos opositores Y el gobierno Por supuesto Que es el hijo de puta Victoria Castillo Bienvenido Tabaco del Sol Eliana Fonseca Sandra Martínez Que pasó Ahora Bienvenido Toaga en la tachuela Bienvenido Fíjense bien Yo no sé Quién inventó De que Monseñor Álvarez Dijo que no me voy Ni me monto en el avión No sé Quién lo inventó Ese fue un invento Del régimen Y lo voy a explicar Por qué Monseñor Álvarez No ha dicho Nada de eso El primero Que salió Diciendo Que no se quiso Montar Y parecía Vija loca Pegando gritos Fue el Chele Grisney El Chele Grisney Y después Algunos medios De comunicación De Los supuestamente Opositores Comenzaron a repetir Inventaron Que Monseñor Álvarez Había dicho Yo no me voy Yo me quedo En Nicaragua Yo voy a cumplir La pena Por todos Mentira Nunca lo dijo Porque Monseñor Álvarez Desde el 8 De febrero No ha hablado Con nadie Y el día Que le dieron La primer visita Que hicieron El show Donde prepararon Un lugar Y la comida Con los hermanos De él No dio Ese tipo De declaraciones Tampoco Dijo que Gracias a Dios Y la Virgen Se mantenía orando Que si lo miraban bien Porque le digo Lo miro bien Me miras bien Y andaba Las señas En la cabeza ¿Se acuerdan? Y comenzaron A inventar Que Monseñor Álvarez Había dicho Y esta es una crítica A la oposición Yo me quedo A cumplir La pena Por todos Y que no se quiso Montar al avión Al Don Señor Álvarez Nunca lo llevaron Al avión Los 222 Que me digo Uno solo Ahí estábamos Hablando hoy Con Donal Alvarenga Que fue de los últimos Que se montó Fue el último Nunca llevaron Al avión A Monseñor Álvarez Nunca lo vieron En el aeropuerto Y fue el gobierno El que inventó De que no se quiso Montar al avión Y después Los medios De comunicación Algunos Y algunos Que escriben En las redes Comenzaron a inventar Que él dijo Yo voy a pagar La pena por todos Yo me quedo En Nicaragua No hay una sola Declaración De ese tipo De Monseñor Álvarez Y voy ¿Por qué estoy Haciendo esta crítica? Porque Igualito Ciertos medios De comunicación Cuando El régimen Sacaban Como lo de Ayers Leven Como Lo del Poder Judicial Acciones Para desviar La tensión Esos mismos Medios de comunicación Eran los primeros En desviar La tensión De la lucha Enfocados Ah ya van a Ayers Leven Ah ya van a Meter presos A Pela ¿Se acuerdan? Cuando el Chenegrí Me decía Vamos por Pela Vamos por los Zamora Y son aliados del frente Y ya todo el mundo Van por toda la empresa privada Van por los Pela Van por los Zamora Ahorita Estaban diciendo otra vez Van por los Pela Y le hacen el juego Propagandístico A la dictadura Y dicen Ser opositores Ya ahorita Alguien No voy a mencionar Nombre Un periodista Estaba diciendo Ahora van Por las confiscaciones De las iglesias No lo van a hacer Por allá Por allá anda otro Diciendo Que ya viene La ley Que regula Las actividades Religiosas Y ya comienzan A desviar La tensión Hacia el objetivo Para que todo el mundo Comience a pelear Porque Uy van a seguir Reprimiendo la iglesia ¿Qué van a reprimir? Si eran los principales Opositores O por lo menos Los que estaban Como pastores De su pueblo Ya están fuera De Nicaragua Ya que quedó Este el lampazo De Avena Cuácar De Leopoldo Brenes Y Sandigo Ya el 7 de marzo Que cumple los 75 años Leopoldo Brenes Y que tiene que renunciar Pues Lo más seguro Es que no le acepten La renuncia Porque el Papa Está en esa potestad Y le siga Dejando una iglesia ahí Estas cosas No son así por así Pero además de eso La verdad es Que medios de comunicación Que dicen ser opositores Le mintieron al pueblo Le mintieron a los opositores Diciendo que Monseñor Había dicho tal y tal cosa Y yo he hecho Como tres videos Diciendo esto Aunque se arrechen Pero es la verdad Porque muchos medios De comunicación Están viviendo Nada más aquí Con el cachimbo De anuncios Con financiamiento Llámese los del Tranque de Miami Llámese Algunos en Costa Rica Están viviendo Y viviendo mejor Que en Nicaragua No están luchando No están luchando ¿Por qué? Porque no promueven No promueven Pero qué va a decir Monseñor Álvarez Lo dejan preso Lo dejan preso Lo aíslan Pasaron meses Que no se sabía Dónde estaba Con quien habló Para poder decir Que él se quedaba preso Que no salía de Nicaragua El régimen era el que decía Que no quería salirse De Nicaragua Pero quien ha oído No pudo haberlo dicho Y los periódicos Se pusieron O los medios de comunicación A repetir la versión De la dictadura Igual Que muchos opositores Y algunos medios De comunicación Han repetido La versión De que Maradiaga Robó dinero Que esto y lo otro Y los mismos organismos Que financiaban en Nicaragua Y promovían la democracia En Nicaragua Siguen promoviendo A Maradiaga Lo siguen invitando Y si hubiera robado No lo hubieran No lo estuvieran Todavía invitando A los mismos organismos Esa es una narrativa Y un invento Del régimen ¿Qué pasó? Que si se hubiera cambiado Ese discurso Del que se hizo cómplice Algunos medios de comunicación Que se dicen Que son opositores Hubiese sido Más efectivo La cárcel Para la oposición ¿Por qué? Porque la verdad Se hubiera dicho Y hubiera tenido Mayor efecto ¿Por qué? Porque era Un rehen De la dictadura Una moneda De cambio Cuando los Estados Unidos Hace días Hace pocos días Comienzan a golpear La mesa Por la libertad De los religiosos En diciembre Comienzan a sacarlo A dar de atención médica Esto o lo otro Ya están negociando Con el Vaticano Y el Vaticano También tiene Que decir la verdad Tiene que decir La verdad Tampoco tiene que estar Engañando a la gente Y este no es un problema De la iglesia Y no me vengan a decir Que estoy ofendiendo A la iglesia Porque aquí Negociaron Dos estados Que no tiene que ver Nada religioso El estado Vaticano Y el estado Nicaragua Ilegítimamente Representado Por la dictadura Entonces No vengamos aquí Con cuentecitos Porque la realidad Está clara Y no va a decir Que va Porque además No va a hablar Está encerrado En el Vaticano Ya hubiera hablado Porque estoy seguro Que hasta eso Negociaron ¿Por qué? Porque los curas Le hacen caso A las órdenes del Papa Son más militares En obedecer Y ahora Salen con el cuento Ah no Él se vino Porque le dio La orden El Papa Dígame Uno solo De ustedes Cuando Monseñor Álvarez Dijo Yo no me voy Y yo soy testigo Y todos los 222 Que Monseñor Álvarez Jamás lo llevaron Al aeropuerto Y es mentira Que dijo No me monto en el avión Porque no lo llevaron No lo llevaron Si yo soy el que venía En ese avión 222 Ahí está Don Alalbarenga Que esté en los últimos Que llegó Jamás llevaron Nunca Y eso lo inventó El régimen Y el primero Que comenzó a decir Eso fue El Chele Grisby Igual cuando los audios De Mara Diaga Yo tengo pruebas Igual que un montón De cosas Las decía El Chele Grisby Y después Aparecía De caja de resonancia Aquí Santiago Aburto Camilo Calabrese Bienvenido Juan Alberto Bienvenido Bertalú Entonces Esa es una verdad Que es mentira Porque con nadie Ha hablado Desde el 9 de febrero Monseñor Álvarez Para que hayan dicho Que él no se quiso Montar en el avión Si no llegó Al aeropuerto No lo llevaron Al avión Y esa narrativa Del régimen La comenzó A decir El Chele Que no se quiso Montar Y comenzaron A repetir Las cajas de resonancia Sobre todo Aburto Y algunos Que dicen ser opositores Y comenzaron A enganchar a la gente Y a convertir En el caballito De batalla Entonces Ahora Esos mismos Medios de comunicación Están Y yo le voy a solicitar Humildemente A los líderes De la oposición Que no den Entrevista En relación A que algunos De esos medios Opositores Que yo los he señalado De que han venido Haciéndole el juego Para desviar La atención A lo que le interesa El régimen Cuando quiere desviar La atención Y esto se pone Miren que desde El primer día De los día 11 Yo me opuse A esa línea De información Victoria Castillo Bienvenido Se acuerdan Ah no Está listo Ayer Leven Que va a hacer Está haciendo Su negocio Siempre En el mismo plan Lo que no sale En el periódico Y con eso Meten en miedo Si jodieron Ayer Leven Yo que soy Un militante Chapeo Yo como Voy a ir Porque esa es La política De ellos En relación A su propia Militancia Mantenerlos Aterrorizados Porque si no Van a ser Traidores Y me pueden Hasta matar Porque mataron A Guadamuz Y porque mataron A Leysi Porque esos son Los mensajes Que dan A lo interno Del frente Que tengan terror Y así Los mantienen Cohesionados Por el miedo Por el terror Sin ningún beneficio Entonces Ahora Estoy viendo Dos medios De comunicación Interesados Yubran ya cayó En la trampa Yubran Suazo Preguntándole A los líderes Opositores Si la salida De Monseñor Álvarez Le quita presión Al gobierno Y hay varios Interesados En decir Le quita presión Un tonto Se comunicó Conmigo Para decirme Que Monseñor Álvarez Había claudicado Porque salió Como que si Monseñor Álvarez Estaba preso Ahí por su gusto La dictadura Lo tenía de rehén Y es falso No existe Ninguna Declaración De Monseñor Álvarez Donde dijo Yo no me voy Yo no me monto En el avión Porque no lo llevaron Al avión Mentira es Y esa es la narrativa Del régimen Para encubrir Que Monseñor Álvarez Lo tenían Como moneda De cambio Como rehén Que era más práctico Explicar esto De que lo tenían De rehén Porque no hay Ningún delito Cometido Por Monseñor Álvarez Ah no Y en la narrativa Y solo se dedicaban Y solo se dedicaban A eso Libertad Para Monseñor Álvarez Y no hacían Una sola actividad En contra De la dictadura Más que Reunionitis Y de Monteverde Y de Monteverde El otro Y de Álvaro Somoza Y no sé quién Y ni mierda Han hecho Entonces es tiempo ya De que asuman Como líderes Porque esa minita De promoción Propagandística Ya no está Y eso Lo ha promovido El régimen Bienvenido En los Buenavides Elig Romero Y es tiempo De asumir ya Es tiempo De unidad ya Olvídense Ya de Santiago Aburto Si esos gatos No son Nadie Son cuatro Gatos Olvídense De esos líderes De que andan Presentando Que tienen Una organización Y hasta tres Y solo son ellos No tienen indios No tienen aldea No tienen tribus Solo son ellos Ah yo tengo Mi organización Yo represento Es como la organización Si no tienen a nadie No jodan Hay que reaccionar Al régimen No se le Va a votar Haciendo paja Y más bien Dividiéndonos más Ya surgió la mesa De no se que Y por ahí El grupo De no se cuanto Difuminándose Cada día más Ajá Y esto Yo lo traigo Desde hace meses Y lo dije En dos videos Anteriormente No así de fuerte Ahora sí Me van a demostrar Cuando no tienen La cantaleta De Monseñor Álvarez Si en realidad Están trabajando Por Nijaragua O ahora Van a hacer Una campaña Por los reos Que quedaron Y no van a hacer Ni mierda Con el cuento De libertad Por los reos políticos No los reos políticos Hay que pedir la libertad Yo la pido aquí Todos los días Pero Repito Podrán sacar A esos más de 80 Que quedaron presos Pero mientras siga La dictadura Pasado mañana Hay 100 más presos El problema No son los reos políticos El problema Es la dictadura Que mientras exista Van a haber reos políticos Salimos nosotros Ahí quedaron Ciete y pico De más Hay ahora Si salen eso Ahí Al otro De los dos meses Tener ciento y pico De más Y van a hacer La moneda de cambio Y hacer la moneda De mantenernos entretenidos En vez de luchar Contra la dictadura Porque mientras Hay la dictadura Va a haber presos políticos Eso es lo que Nos tenemos que meter En la cabeza La TG se ha atrevido Me dijo Monseñor Claudico Como sabes Que Claudico Pendejo Le digo yo Anda metete preso Vos a Nicaragua Cabrón Vos estás aquí fresco Cuando Monseñor No lo ha dicho Porque no ha hablado Con nadie Desde el 9 de febrero De que él Dijo me quedo No me subo al avión Si no lo llevaron Al aeropuerto Ni al avión Fue la narrativa De la dictadura Y que se pusieron A repetir un poco Como lo habrás Que lo había dicho Para de esa manera No hacer una verdadera Campaña De que A Monseñor Lo tenían De rehén Como moneda De cambio Y en eso Se convirtió George Salgado Bienvenido Omar González Y vamos a Vamos a entrar A una parte Que Que va a causar Escosor Algunos Métanse esta palabra Que esto es lo que está detrás de todo Concordato Ya casi no lo utilizan El concordato Anótenlo Porque a muchos No lo saben Estoy seguro Solo lo han oído decir Y no se han puesto A investigarlo Me gustaría la participación De Jorge Quiñones Que hoy se estuvo Comunicando conmigo Y estuvimos debatiendo Concordato Es un tipo De acuerdo Entre la Santa Sede O sea El Vaticano Y un Estado Para regular La situación jurídica Entre ellos Y en materia De mutuo Interés Y posee La categoría jurídica De tratado Internacional En China Hay un En Cuba Hay un medio acuerdo Pero el más evidente Es el que existe en China En septiembre Y eso para que caigamos Que es lo que hay Detrás de toda esta cosa De Monseñor Rolando Álvarez Porque La dictadura No hace nada Que no lo tenga Planificado Tiene un equipo De fieras Con más de 44 años De experiencia En seguridad De inteligencia En contrainteligencia En política internacional Que a veces Los ponen como brutos No son brutos Son astutos Con una gran experiencia En conspiración Que para la maldad Esa es otra cosa Pero brutos no son Porque ahí se son caballos Si fueran caballos Ya los hubiéramos derrocado Son más que astutos Y tienen una gran experiencia En este tipo de maldades Señor Lacayo Bienvenido Entonces El concordato Es un acuerdo Entre dos estados El estado vaticano Y otro estado cualquiera Para regular Las relaciones jurídicas Entre estos dos estados Y que también regula Materia De mutuo interés Para ambos estados El del vaticano Y esto Y es así Que En septiembre Del 2018 Pancho El papa Pancho Hizo un acuerdo Con China Con el partido comunista Chino Que es el que en realidad Manda en China Jonathan Lacayo Bienvenido Y Se establecieron Formas De como Funcionara La iglesia católica En China Y De manera tal Que había Por las características Represivas Del partido único El partido comunista Habían iglesias Que estaban Clandestinas Católicas Y otras legales Y que pasó De que llegaron Acuerdos El pancho El papa pancho Con los chinos Donde Donde Los obispos Los cardenales Los monseñores Se iban a nombrar Los iba a nombrar El papa Pero los iba a proponer El partido comunista Chino Y ese es el concordato Con China Que no le nombra El concordato Que es un acuerdo Que todavía es proyecto Pero es lo que se viene Aplicando En China Entonces Ahora que se logró La liberación Física O la Excarcelación Porque no es una libertad Plena ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Ahí estaban armando Un pleito Otro Porque yo dije Liberaron A A Monseñor Álvarez Y a los otros Sacerdotes Y Monseñores No los liberaron Y ya Al inicio Era que yo estaba mintiendo Casi Comenzando la mañana De ayer Cuando yo Agarré la información Otros ya las tenían Entonces Para contradecirme Los de siempre ¿Qué mentiras? ¿Qué es esto? Entonces Como a la media hora Conseguí la publicación De la prensa De la otra Y ya demostramos Que era verdad Entonces ya me dijeron No es libertad Y que no Sea lo semántico ¿Verdad? Es la misma mierda Lo escarcelaron Pero Al chino Contradiciendo Lo iba a varios Porque estábamos El término Que lo liberaron Lo liberaron De la cárcel Estamos claros Que no es una libertad Plena Porque te están Desterrando Y te están quitando El derecho A tu nacionalidad A tu patria Que claro Que es crimen De derechos humanos Y si es de derechos humanos Es de lesa humanidad Estamos claros Pero lo liberaron De la cárcel Pero que estaban Haciendo un alboroto Ahora el alboroto Para contradecir A los Que son los mismos De la dictadura Que se hacen pasar Al chino Ah, esa no es libertad Pero Monseñor Silvio Báez Ayer en la misa En Miami Dijo igual Fueron liberados Nadie le contradijo A Silvio Báez Son idiotas Eso es semántica Estamos claros Que es una libertad Relativa Que es una escarcelación Te están sacando De tu país Te están quitando La nacionalidad ¿Verdad? Entonces Lo que pude determinar Jorge Antonio Es que ya no se está usando El término Si es cuando hay Relaciones diplomáticas ¿Verdad? Pero desde que es un acuerdo Que establece Las relaciones jurídicas Es un concordato fáctico Aunque no legal En el derecho canónico Porque no hay Relaciones diplomáticas ¿Verdad? Y Pero es Dice Es un acuerdo Entre el Estado Vaticano Y otro Estado ¿Verdad? Para regular Sus relaciones jurídicas Y que a partir Del Concilio Vaticano II Lo dice El derecho canónico Lo estuve leyendo Pues no se está Utilizando El término concordato Al final Aunque tengas Relaciones diplomáticas O no Estableces El Vaticano Un acuerdo Para regular Las relaciones jurídicas Entre el Vaticano Y el funcionamiento De la Iglesia Dentro de ese país Y que sea Para provecho mutuo Y haces eso Aunque no tengas Relaciones Es un concordato Fáctico ¿Verdad? Ahora No La Conferencia Episcopal Sí Se manifestó Y dijo Que por un diálogo Y acuerdos Que se dio Entre el Estado Vaticano Y el gobierno De Nicaragua Bueno Así Claro Ahí está Ahí está El Un poquecito Entonces ¿Entiendes? Entonces Ahora ¿Qué es Sí ¿Qué es Lo que estoy Viendo yo aquí? ¿Cuál es La posición Que en realidad Va a asumir? Y yo repito Pero fíjate Que el presidente De la Conferencia Episcopal No es el Cardenal JLML Mejía Para tu conocimiento El presidente De la Conferencia Episcopal Que es la Autoridad Máxima De la Iglesia No El presidente No es Leopoldo Brenes Leopoldo Brenes Tiene el grado Más alto El Capachón Es general Es Cardenal Pero no es el presidente De la Conferencia Episcopal Y se lo dejo De tarea Entonces Ahora Estas cosas Las digo Para que sean claras Y para que Los líderes políticos Por lo menos Los que son honestos Yubran para mí Honesto Y creo que lo embarcaron Hablando De esas cosas Es estar dándole elementos A medios de comunicación Que manipulan Pero por otro lado Estarle Dando Elementos Para atacar De que ha sido incapaz La oposición Y Como decía Santiago Aburto Se aprovechan Del nombre de Silvio Báez Del nombre De fulano Y estuvieron haciendo eso Hace 15 días Hace Una semana Que se andaban aprovechando Del nombre De Rolando Álvarez Entonces Creo que hay que evitar Ese tipo de cosas De hablar De que si se quitó O no se quitó presión Porque Hace muy Ver muy mal A la oposición ¿Por qué? Porque es una realidad Lo que estoy diciendo Nunca nadie He dicho nada Que no se quiso montar el avión No llegó al avión No llegó al aeropuerto Monseñor Álvarez Esa fue una narrativa De la dictadura Inventar todo ese tipo De cosas Y un montón Se pusieron A repetirlo ¿Ya? A repetirlo Para 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 encubrir De que Monseñor Álvarez Era un rehén De la dictadura Y que lo iba a negociar Por eso es que Al final ¿Verdad? Echan presos A un montón Porque Daniel Ortega Está acostumbrado A negociar Con una pistola En la cabeza Echó preso A todo mundo A los posibles Candidatos a cardenales Porque son un montón De monseñores Los que iban ahí Y Babilés Mántica El otro Que era el que Estaba reponiendo A A Monseñor Álvarez Monseñor Álvarez Monseñor Mora Entonces Era un montón De monseñores Los que iban ahí Y Y Y Y candidatos A Hacer Cardenales Cualquiera de ellos Entonces Se los sacude A todos Los principales Los más Reconocidos Y solo deja Las dos momias Al Cardenal Pelu del Lampazo A Benacuáter Polo Gremes Y a Sándigo Dos lamebotas Lameasteriscos De La dictadura Y ahora O lo van a Confirmar O van a nombrar A Sándigo Porque ¿Cuál otro van a nombrar? Díganme Entonces Por ahí está La jugada Entonces yo creo que Deberíamos ya Apartar esa cosa De que si se quitó O no se quitó Presión Porque ha quedado Demostrado Que Monseñor Álvarez Nunca habló De que yo me quedo Cumpliendo la pena Por todos Yo no me monto Al avión Si no lo llevaron Al aeropuerto Hombre Toda esta narrativa Comenzó Desde Radio La Primerísima Orientada por los organismos De seguridad Y un poco El horas Repitiéndolo En los medios de comunicación Supuestamente opositores Y supuestamente Haciendo política Con eso Solo me trae A colación Como la gente De Monteverde Se organizó Como Monteverde Y no hizo Una sola acción En dos años Desde que Entre mayo del 2021 Hasta el 2023 Casi dos años Estuvo presa La dirigencia Ellos se dedicaron Solo a pedir Libertad Para los reos Políticos Lo mismo hizo El tranque De Miami Y las organizaciones Que tienen Milton González Y el Santiago Libertad Para los reos Políticos Recogían dinero Para mandarle A la familia A los reos Y nunca llegó Y bueno Y nunca hicieron Una propuesta De lucha Contra la dictadura Lo mismo Está pasando ahorita Monseñor Álvarez Libertad Que no sé qué Que él es El mártir El mártir Sí, claro Que tenía un martirologio Allí Claro que lo había Porque lo habían Convertido en rehén Pero no en la forma Y la narrativa Que él inventó La dictadura Y que los medios Opositores La impusieron Y algunos dirigentes De la oposición Se pusieron Cayeron en la trampa A repetir Como Lora Porque los medios De comunicación Crearon un estado Opinión De que Monseñor Álvarez Había dicho eso Cuando nadie Hablado con Monseñor Álvarez Desde el 8 De febrero Y nadie lo vio Ni un medio Lo ha entrevistado Ni cosas por el estilo Es más Ni sus hermanos Que lo llegaban a ver Ni la misma Conferencia Epicopal Han dicho Que Monseñor Dijo eso Porque más bien Evitaban hablar de él Entonces aquí Siguieron con el invento La narrativa De la dictadura Que es la misma narrativa Que le han inventado De manera falsa A Maradiaga O A todo lo que Se ponga a la cabeza Ya lo acusan De MRS De asesino De los 80 Esa es la estupidez ¿Verdad? Lo otro Que pudo haber pasado También Que entre los acuerdos Porque están negociando Desde hace días A mí No voy a decir la fuente Por supuesto Me habían dicho A ver Don Alvarenga Acabas de venir Vos fuiste De los últimos Que te montaste Al avión Decí la verdad ¿Llegó Monseñor Álvarez Al avión Sí o no? Yo les estoy explicando Aquí Ahí tienen a Don Alvarenga Que nunca llegó Monseñor Álvarez Al avión Al pie del avión Ahí está Don Alvarenga Es más Si ustedes quieren Se los pongo A Donald De manera rápida Si Donald Lo acepta ¿Verdad? Vamos a ver Si él quiere Entonces ¿A quiénes A Donald Alvarenga Explicarle A Omar Que Este Donald Que Que Monseñor Álvarez Jamás llegó Al avión Nunca estuvo En el aeropuerto Nunca estuvo Con nosotros Ni en la montaña En ningún momento Ese es un Ese es un perfil Falso Que andan inventando Ahí Para estar jodiendo Metiendo el rollo Que Que andan buscando Elecciones Y que no sé qué Ese es un perfil Falso A mí me lo mandaron También y no le puse Mente Así que no le pongan Mente Porque es comenzar Van a comenzar Ahora De que van a comenzar A salir candidatos A la presidencia Y que eso es lo que Quieren los líderes Opositores Que quieren elecciones Que esto Que lo otro Ya vienen Ya tienen planificado La segunda etapa Después de la salida De Monseñor Para Sacarte Es que Es que Es la idea Que quieren vender De que están Negociando Las elecciones De que no sé qué ¿Me entienden? Eso es Así es que no le pongan Mente a eso Porque sería Caer en el juego De la dictadura A mí me lo mandaron Hoy Y lo que hice Es que es Coma mierda No le voy a estar Decir Hablar más bien de eso Es Promover Bueno a lo mejor Porque no lo sabías Laura Promover Y así es que Aquí cortemos Ese tal Bastián Gris Mendy Y que se llama El PSD No sé qué mierda Pero esa es Una parte Del mismo juego De la dictadura Ya anda creando Para que digan Que la oposición Ese partido No existe Para comenzar Ahora Así es que Dejemos eso ahí Porque aquí No le vamos a mojar cancha Tal vez vos lo estás Haciendo inconscientemente A lo que quiere la dictadura Que le hagamos propaganda A ese tipo de asuntos Stalin Vladimir Está hablando Lurwin Me imagino que es Stalin Vladimir Un farsante Entonces Dice Me cuadra Cómo habla ese rock Este rock Con ese tipo De la madre Atrevido Mira que estoy Chaval Lo sigo Desde que supe Él volando Verga A la soja Copeludo Aunque me caía mal Porque defendía Ciegamente El trampudo Cabrón Mira que si le volaba Verga El trampudo Me echaban preso Y el poder Fáctico Era la chayo A ver A ver Donald No te me corras Ahí está Entra Donald Vamos a ver Vamos a ver Miro Miro como que se me corrió Donald Que no quiere hablar de eso No me le lleve miedito Entonces Ya se fijaron Cómo es el asunto Y Y más bien Hubiese sido Más práctico De que Le planteáramos Está chihuín Dice Diciéndole Rosco No espina De 63 animales Tengo Y ahí Donald Te corriste Acepté Ahí la invitación Donald fue de los últimos Que se montó al avión Y él es testigo Que nunca llegó Monseñor Rolando Álvarez Al aeropuerto Mucho menos A la orilla Del avión Entonces Esa narrativa Yo La quiero No quiere No quiere Donald Es que Donald Está en Miami Y está rodeado Y un poco De Alacrane Y a veces Hay razón Alonso Duarte Bienvenido Entonces Ya se fijaron Entonces ¿Qué es? Pero hay que Y les estoy diciendo La verdad Porque hubiera sido O hubiese sido Más efectivo Demostrarle Como lo dije Hace como Tres meses De que era un rehén Monseñor Álvarez Y que lo tenían Como una moneda De cambio Y la verdad Que lo que Habría que Veo En una negociación Que fue lo que hizo El Vaticano Desde hace días A mí me dijeron Van de viaje Todos los curas Me lo dijeron A mediados de diciembre Una fuente Pero no podía decirlo aquí Van de viaje Todos los curas Incluso Tengo información Acerca De algunas medidas Políticas Como copia De la negociación Que hizo Estados Unidos Con Venezuela Pero que no la puedo decir Todavía Entonces Van copiando Preguntas pues Porque ya Eso era lo que quería Plantear ¿Verdad? La escarcelación De Monseñor Álvarez Una libertad física En tanto salió De la cárcel De la prisión Pero relativamente Lo están sacando De su tierra Lo están Le están quitando Su nacionalidad Le están quitando El derecho De movilización En su país De expresión En su país El derecho De la libertad De pensamiento No No se lo quitan Porque Monseñor Álvarez Es firme En sus posiciones Y lo ha demostrado Y por lo tanto Ha actuado En consecuencia Como ha pensado Igual que la mayoría De nosotros No nos han quitado Ahí está Donald Albarenga El bus En el que viajé Donald ¿Por qué no lo explicás? En pantalla Acepta el volado Hombre Vamos a mandarte La invitación De nuevo Solo Aceptalo Dice Donald Rechazado Dice No quiere Donald Pero ahí está apuntando Donald Albarenga Dice El bus En el que viajé Fue el último El último Al avión Y no Llevaron A Álvarez Dice Es que nunca Tuvo Eso que se quería Montar el avión Eso lo inventó La seguridad Y el Chele Grimm Y fue el primero Que lo dijo Incluso que Ese día Lo llevaron a la prisión Y pegaba gritos Como loco Y le pusieron Un montón Son de cosas De cosas Y se conecta a la máquina Todos los días Tiene razón De no poder De no poder Pasar Ahí está Dice Me estoy pegando A la máquina Yo voy a hacer Lo que me está diciendo Que es la máquina De diálisis Que la maneja Personalmente Él todos los días Recuérdense Que le están funcionando Los regiones Entre 13 y el 14% Se acuerda Que aquí lo entrevistamos Entonces ahí Lo está confirmando Donald Albarenga Fue el último bus Que fue el del El que Llegó a la escalinata Del avión Y nunca llevaron A Monseñor Álvarez Yo creo que ya es tiempo Ya ahorita Que estén jodiendo Que dejen que si quita O no quita Presión Y eso Más bien Hace quedar mal A la oposición Creo que la oposición En este momento Debe recomponerse Y debe poner Como prioridad El derrocamiento De la dictadura La unidad Y que manden a la verga Todos aquellos Que no quieran unirse Que además De que no quieren unirse No tienen gente Son organizaciones Caciques sin indios Y si no Hay que promover Nuevos líderes ¿Verdad? Yo no me atrevo A hacer este tipo De cosas Porque no soy El más indicado ¿Verdad? Pero si lo puedo proponer Es mi derecho Yo también Tuve preso Yo también Sufrí el infiernío Casi un año A mi hicieron Arrastrarme Yuran Testigo Desnudo Mis quiñones Bienvenidos Ahora Van Van a utilizar Y se los adelanto Para que cuando lo hagan No le crean Para Atacar Más A la iglesia católica Sobre todo A la que está En el exilio Porque los que están Adentro Después Bueno Te lo voy a explicar Para terminar Con eso Enrique Quiñones A mediados de los 80 Fue mandado a la mierda De la contra Porque se vio involucrado En actividad delictiva Está Emparentado Por una mujer Con la familia De Pablo Escobar Ahí está la muerte De un hermano de él Así es que no le agarré Vara Ya está Pada de chancho Aquí hay mucha historia Que contar De Enrique Quiñones Yo no me he querido Metir en eso Porque son acciones Que no eran políticas Pues eran delictivas Con carteles Y eso Y hasta Le mataron la mujer En Colombia Eso nunca se ha dicho Pero no voy a entrar En detalles ¿Verdad? Así es que no le agarré Vara a ese maje Que ese maje Siempre fue agente Allá estuvo conmigo En la seguridad personal En la escuela Mudo de todo arte De la que yo Llegué a ser subdirector Y ahí se lo llevaron Y después apareció Con Edén Y después apareció En el FDN Punto Y después apareció A lo que él siempre fue Un agente de la dictadura Y está con la dictadura Igual que muchos comandantes De la contra Que algunos son hasta cónsul Así es que no haga rebar Esa maje Aquí ¿Por qué no viene De Estados Unidos? Más bien Más bien Más bien Que ha sido otro tamal Viene de Estados Unidos Pero él no Él sabe Entonces Que la otra parte Para terminar Que van a comenzar A atacar a la iglesia católica Para debilitarla Porque el prestigio De la iglesia católica Es de la iglesia ¿Verdad? Como una opción de fe A como hay evangélicos Pues hay católicos Es una opción Y tiene un prestigio De dos mil años Y de ahí surge Aquel dicho Que la iglesia Siempre ha visto Pasar el féretro De sus enemigos Porque tiene más de dos Es un cuerpo Que tiene dos mil años Casi existir En el mil trescientos y pico Que la crearon Con el Constantinismo A partir de Constantino Mil doscientos y pico Mil trescientos y pico Sí, creo que fue en el siglo III Constantino Que allí Ahí es cuando surge La iglesia católica Y es cuando reescribe La Biblia Los escríbanos De Constantino Tenemos una Biblia Constantinaica Junior Escobar González Bienvenido Y La otra parte Es que van a tratar De Echar a pelear A los católicos Con Los familiares De los presos políticos Asimismo A los líderes políticos Con los familiares De los presos políticos ¿Verdad? Los familiares Tienen que entender Que Mientras haya dictadura Va a haber presos políticos Y aunque liberen a estos Van a caer otros presos Porque la dictadura Tiene una concepción O su gente Arcaica Atrasada de seguridad O cárcel O muerte No pueden No son capaces De De ni siquiera negociar Verdaderamente Entonces Van a salir Con el cuento Que la iglesia católica Es un hijo de puta Que el papa Tenía la capacidad Porque la tenía Pero El acuerdo Son negociaciones Son Dame y te doy Por eso hay que ver Que está detrás De todo esto Porque le está dejando Eh El espacio libre En la iglesia católica Para que la controle Daniel Ortega Desde Sándigo O desde El cardenal Este Pelu de Lampaso Que fue Lo que negociaron Se va a saber En el camino Con los resultados Después de 7 de marzo Que cumple los 75 años Y que tiene que renunciar Pelu de Lampaso O Abena Cuártel Entonces Van a decir Si uno dijo Puta Ahí eso Póngale sello Que lo va a explotar La dictadura Y van a decir Que el papa No pidió la libertad De los otros presos Porque lo pudo haber hecho Pero no se lo concedieron ¿Verdad? Ah pues siglo IV A inicios del siglo IV Don Omar Entonces Van a tratar De crear una fisura También Entre la iglesia católica Y los familiares De los presos políticos Porque van a decir El papa bien pudo Haber pedido A los otros presos Yo pienso que sí Pero también A ver Ese es dudoso El actor político Del papa Porque mucho Se arregló con Chinas Ha hecho arreglos Con Cuba Trata muy bien Con los zurdos Tiene cierto historial Yo no voy a criticar El hecho De que estén hablando Del matrimonio gay Porque dice Eso es de zurdo Eso es de izquierda Daniel no apruebe El matrimonio gay No apruebe El aborto Por lo tanto Entonces Hay que revisar Un montón de cosas Desde ese punto de vista Y no se dejen enganchar Cuando comiencen a decir Que el papa es un hijo de puta Porque no pidió A los otros presos De que lo pudo haber hecho Sí lo pudo haber hecho Pero recuerden De que el papa es el presidente De un estado Que se llama El estado vaticano De que tiene Un gabinete Tiene Tiene un canciller Que es el secretario De estado del vaticano Tiene Tiene un ministro De finanzas Tiene el otro De la doctrina De la fe Tiene Tiene un gabinete Tiene embajadores En los países Y esos embajadores Se llaman Nuncios Entonces En vez de decir La embajada Antes del terremoto Se acuerdan Que quedó destruida Era un edificio elegante Parecía Castillo Ahí en Altagracia La embajada Es la Nunciatura El embajador Se llama Nuncio Porque existe En el derecho canónico Incluso El Nuncio Generalmente Era El presidente De una especie De asociación De todo el cuerpo Diplomático Establecido en Nicaragua Era como el decano Del cuerpo diplomático Y era una costumbre De que Presidiera Al cuerpo Diplomático Organizado De las distintas Embajadas En cada país El embajador del vaticano Que es el Nuncio Y sigue siendo Una costumbre Dentro De la diplomacia Entonces El embajador Es un nuncio No se llama embajador Se llama nuncio Porque el derecho canónico Lo dice así Pero es el embajador Entonces es un estado Y entonces Las negociaciones Que se hicieron Entre Daniel Ortega Y el Papa Con sus enviados Sus representantes No fue la iglesia católica Con el frente sandinista Fueron Dos estados Que negociaron Porque sus ciudadanos Espirituales Llámese sacerdotes Monseñores Obispos Estaban presos Entonces La negociación Los ciudadanos Los ciudadanos Del estado Vaticano Son los religiosos Las monjas Las distintas congregaciones Los franciscanos Los dominicos Los marianos Los lazagistas Los loyolistas Los loyolistas Que son los jesuitas Esos son los ciudadanos Del estado Vaticano Entonces La negociación Era entre dos estados Por sus ciudadanos Que en este caso Eran Los sacerdotes Los obispos Los monseñores Los vicarios Y eso Para que No los vengan A echar a pelear Contra la iglesia católica Posteriormente De que el papa Bien Hubiera pedido Los otros No Eran dos estados Los que estaban negociando Por sus Ciudadanos Que ilegítimamente Está representado Por Daniel Ortega Está bien Los idiotas De la OEA No lo quisieron Declarar Ilegítimo Y tuvieron Cómo hacerlo No dice Escalero Ramiro Cuadra Un abrazo Entonces Comprenden Cómo es la jugada Porque Esas La miro venir La miro Venir Y nuevamente A los líderes No se refieren A si se quitó O si aumentó La presión Porque lo va a hacer Quedar mal Nos van a decir Que ustedes Estaban de oportunistas Explotando la figura De Monseñor Y me adelanto Para que cuando Lo diga la derecha O los divisionistas No tengan ningún efecto Porque son Hijueputa Con tal De crear división Y hacerle volado A la dictadura Haciéndose pasar Como opositores Van a sacar Este tipo de cosas Y yo me adelanto Para que ustedes No les agarren vara Porque por ahí Van a venir Entonces Estamos claros Que no llegó al aeropuerto Jamás dijo Yo voy a cumplir La pena por todos Yo no me monto Al avión Si no lo llevaron Al avión Toda esa narrativa Fue de la dictadura Ahora ya está afuera Lo podemos decir Para no causar Divisiones Pero aquí Ya las están causando Cuando les están diciendo Se les está quitando La presión Otros idiotas Están diciendo Claudicón Monseñor Ahora Ellos le deben Disciplina al Papa Pero él puede Abandonar los hábitos Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que se abandona Los hábitos Y puede regresar Después Y se viene Para acá O el Papa Lo manda para acá Igual Que mandaron A Silvio Báez A Monseñor Silvio Báez Sería fabuloso En prueba De la unidad De la oposición El problema Es que hay que ver Que es lo que acordó Si Monseñor Álvarez No aparece Por estos lados Es porque el Papa Se amarró Con Daniel Ortega Pero si el Papa Está por la democratización Está por la justicia Tiene que dejar Que Monseñor Álvarez Se venga para Estados Unidos ¿Por qué me gusta A mí Más como presidente Silvio Báez Que Monseñor Álvarez Porque Monseñor Silvio Álvarez Es más frontal Silvio Báez Tiene más Es más diplomático Pero Le vendría a decir Sus cuatro verdades Si están de pajistas A la oposición Y creo que Sería elegantísimo Que Monseñor Rolando Álvarez Viniera para Estados Unidos Y no lo deje Encerrado el Papa En el Vaticano Cumpliendo Con las negociaciones A las cuales Les llegó Que no Las va a sacar O debiera Sacarlas Al público El Papa Cómo acordó La salida Ahora Ya están inventando Es que el Papa Le dio la orden Que aceptara El destierro Si Nunca Ese fue un invento Lo repito Nunca ha dicho Yo no acepto salir Si no ha hablado Con nadie Desde en febrero Monseñor Rolando Álvarez Ese fue un invento Que lo comenzó A decir el Chelegrini La primerísima Y se volvió una verdad Y todos los medios Lo repitieron Y todos Yo dije Que me sacrifico Por todos Yo cumplo La pena de todos Nosotros no nos habían Mandado para Estados Unidos Que iba a cumplir Penas de nosotros Si ya Nos habían Mandado a escarcelar Ese fue el invento De la dictadura Para Poder cubrir Que era Un rehén Ese si fue El verdadero secuestro Un rehén Una moneda De cambio Que se está haciendo Efectiva ahorita Ya prácticamente No queda Ningún dirigente Religioso De la iglesia católica En Nicaragua Que apoya La democracia Porque todos Le agachan la cabeza A Daniel Ortega Y viene Entonces Ahí hay un acuerdo Fácticamente Un concordato Porque a partir De ahora Las relaciones Con la iglesia De la iglesia católica Y el gobierno El estado vaticano Con el estado nicaragüense Van a tener Determinadas características Que en el camino Y sobre todo Después del 7 de marzo Que cumple años Peló el ampazo Y tiene que renunciar Ahí ya vamos a comenzar A comprender La verdad Y la dimensión De las negociaciones Que hizo el vaticano Con el orteguismo Mejor ni me refiero a eso Porque eso es Jalado de las mechas Ese planteamiento Don Omar Sabes que no lo van a hacer Eso es Mentira Entonces Ojalá Que tengamos A Monseñor aquí Porque si lo encierran No ha dado aclaraciones Ya van a ser Tres días De libertad Relativa ¿Verdad? Descarcelación Yo no voy a caer En ese pleito semántico Que si no es libertad Que si es libertad Es pura paz Eso Ya todo el mundo sabe ¿Verdad? Preguntas para Irnos jalando Entonces ahora sí Quiero ver los dirigentes Opositores Haciendo de verdad Y si no Apartense Promovamos nuevos líderes Porque no tenemos Dentro de los 100 222 Hay gente buenísima Pero usted Cucuruchada Está acorazada En los grupos de WhatsApp No va a la cara Hay que dar la cara Hombre Es la verdad Sino que Yo no quiero morir En el exilio O si usted Algunos que no tenían Visión política Que solo era Porque era la policía Y son antipolicías Y algunos hasta tenían Prontuario delincuencial Y cualquiera En el 6% Así no pasaba El montón de gente Delincuente Llegaba al 6% Y hasta robaba En el 6% ¿Por qué? Porque eran antipolicías Y eran los más bravos Y no eran estudiantes Entonces Esa gente Se puede acomodar ¿Por qué? Porque no tienen Ninguna condición política Pero los que la tienen O los que tienen Bajo nivel Pero saben Lo que es la represión Que es la mayoría De los 222 Hay que salir De esa caparazón De WhatsApp Y estar escondido Si todo La dictadura Sabe que tu familia Está allá Si te va a querer Presionar Te va a presionar Aunque no hagas nada Es que ahí es Donde estás equivocado Omar Martínez Un buque ¿Qué? ¿Lo va a apoyar El ejército? No ¿Por qué? Porque el ejército Es de ellos La policía es de ellos Se necesita Limpiar el ejército Y es ahí Donde se necesita Un proceso De negociación Donde los testigos Que no sea la iglesia Que sea Estados Unidos La Unión Europea Obligando a dar Características Para hacer una junta No ir a elecciones Una junta transicional Una junta provisional De gobierno Que permita En dos años Hacer instituciones Democráticas Y esta junta Tener el poder ¿Verdad? Ay bueno Que si se va a llevar Los reales Daniel Que se vaya a la verga Ay no Dice que tiene que pagar Entonces ahí nos van a llegar Hasta el 2030 Porque Daniel No se va a someter A justicia Ni mierda No sean tontos Y esos son los que le hacen El juego a la dictadura Ni perdón ni olvido Tenemos que pasarle Las cuentas Ah pues ya Se entregó Daniel Ortega Lo que va a hacer Es acorazarlo más Incrementar La represión Política Y policial Y acorazarse Militarmente Con los chinos Con los rusos Y le paso Que le está dando Al montón De árabes Terroristas Entonces hay que Ser inteligente Si se va Que se vaya En cualquier momento Y en cualquier país Los puedes cazar ¿Por qué? Porque tiene crímenes De lesa humanidad Se tendría que ir a meter A Cuba Y no salir de ahí Y no la va a aguantar Somoza se fue Y lo facturaron Entonces Se tiene que ver A ver Ay que no Que no hablemos Ay que no Y él ya El Vaticano negoció Es negociar Pero ¿Cómo? Con una pistola En la cabeza Como lo hace Daniel Ortega Echó preso A todo lo oscuro Suspendan las remesas Suspendan las exportaciones Suspendan La exportación De maquinaria agrícola Y de repuesto De vehículos Y de todo Porque la mayor parte De la estructura Que está Ahí es de Occidente Una sanción Donde no pueden tener repuestos Una sanción Donde se suspenden Las remesas Una sanción Donde no les va a mandar Artículos de primera necesidad Que llegan de aquí En seis meses Lo tenés domado Con una pistola En la cabeza Se negocia Con Daniel Ortega Porque Daniel Ortega Está acostumbrado A ponerte una pistola En la cabeza Y logra sus objetivos Como lo hizo Con el Vaticano Amadorito Y tenía Y tenía Rehenes A los monseñores Y a los curas Por lograr Tener control Sobre la iglesia Entonces hay que ponerle Una pistola En la cabeza A Daniel Ortega Para que Negocie Su salida Instalar una junta De gobierno Provisional Que permita Entrar A una etapa De institucionalizar La democracia Y después Todo el mundo En elección libre Que se vaya con quien quiera Pero va a ganar El que escoja El pueblo nicaragüense Proscribir Al frente sandinista Que es una organización Mafiosa Ya no es una organización Política Que ni siquiera Cumple sus estatutos Ni su constitución Como partido Como persona jurídica Pero como tienen el poder A ellos no les quitan Pero los mismos Danielistas Saben que no Aplican su estatuto Desde el 2007 Seis No se reúne En la asamblea sandinista Que es el colador De los candidatos Violando los estatutos Que se debe reunir Uno o dos veces al año Entonces Los sandinistas Honestos Deben de estar claros De eso Entonces ¿Y qué pasa Si hay una junta De gobierno Provisional Tiene la presidencia Y es El que está Encabezando al gobierno El que tiene La facultad De pedir la intervención De los cascó azules Y de la policía militar Son 12, 15 mil De la policía militar De la ONU Y 120 mil Que hay De los cascó azules Y comenzar a reformar El ejército Comenzar a hacer Una nueva policía Y comenzar a hacer Justicia Como debe ser Porque ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno Salió Daniel Y el poco Para militares Civiles sueltos Matando gente Con más descontrol Todavía Se tiene que hacer Todo eso Ahí es donde yo decía Es que Es que no es A los liberales Esa es la equivocación Jorge Antonio Porque si vos Proscribís al frente No estás Proscribiendo El sandinismo Todos los liberales No son culpables De lo que hizo Somoza O lo que hizo la contra Ni todos los sandinistas Son culpables De todo lo que hizo El ejército Y toda la mafia Y el robo Que ha hecho Daniel Ortega Y los muertos De Daniel Ortega Entonces El problema No son los liberales Ni el liberalismo El problema Es el somocismo El arnoldismo Entonces ¿Vas a prescribir ¿A proscribir a quién? Al TLC ¿Vas a proscribir a quién? Al frente sandinista ¿Por qué? Porque más del 90% De los sandinistas Con formación De servicio Abandonaron a años En hace tiempo No Fíjate que los libertarios No tiene que ver Con liberalismo En tanto Lo que pasa Es que se le demuestra Pero los libertarios Si vos usas La teoría De los libertarios Es el máximo De la libertad Individual El problema Es que Como quienes Están violando La libertad individual Son los zurdos En Colombia En El Salvador Porque querrá o no El otro es zurdo Yo tengo un montón De declaraciones De Twitter De Bukele Porque no condena Daniel Porque está amarrado Con los chinos ¿Por qué? Porque viene El FMLN Las pandillas Las controlaban El FMLN Y se entregaron Dócilmente Todas las pandillas Cuando tenían Más armas Que leer Y soltaron Al jefe Como quien dice El jefe militar De las pandillas Y lo capturaron Y lo capturaron Hace como dos meses Por aquí Pero Bukele Lo zafó Porque negoció Con la pandilla Y se entregaron Así fácilmente Y estaban ligadas Al FMLN Y Bukele Viene El FMLN Entonces hay que ver Las cosas Como deben ser No estoy diciendo Que está malo Lo que está haciendo Pero ¿Por qué sería Facilitado Si tenía más armamento Que el ejército La pandilla Pónganse a pensar Entonces No Fíjate que Yo estuve Analizando eso Con Con Alfonso Castellón Ayón Sobre el anarquismo El padre del anarquismo Es Miguel Bakunin Ya que estás hablando De anarquismo No creas que me Si domino Mi puchito Jorge Antonio Es más Fui partidario Del anarquismo Me imagino Que has leído El diálogo imaginario Entre Carlos Mario Bakunin Entonces Ese El anarquismo No es Porque entonces No fuera anarquismo El anarquismo Persigue la suprema Responsabilidad Es que el anarquismo La gente cree que es caos ¿Verdad? Pero no Anarquismo En términos Ahí sí es caos Pero el anarquismo Es Alcanzar la suprema Responsabilidad El padre del anarquismo Es Miguel Bakunin De que el hombre No necesite leyes Ni gobiernos Que los controles Porque siendo Supremamente responsable Se pueden guiar Por el bien Ese es el anarquismo Que es Por eso es que Es más utópico Todavía Que el socialismo Y es así Pero es La suprema libertad Individual Pero Habla De la suprema Concepción De que el hombre Tiene que Hacer el bien Y ser bueno Y al tener Esa concepción De ser bueno Y hacer el bien No necesita Tener leyes Que lo gobiernen Porque no va a ser el mal Entonces Se necesita De un proceso De concepción De centurias Por eso es que Es más utópico Que el mismo marxismo Y el otro Habla de la libertad Individual Desde la democracia ¿Verdad? Y de la Incluyendo La propiedad privada Que es esencia Terrá o no De democracia No la propiedad privada Explotadora Sino que Hay gente Que Ha llegado A A tener Dinero Sin explotar Honradamente Y muchos De esa gente En los 80 Los confiscaron Y era gente honesta Bienvenido A Francisco Donal Olivas Reino Olivas Entonces Eso pues Y Creo que Ve que lástima Que vino Donald Hasta el final Me alegra Si tenía tiempo De no saber de Donald Y Donald es de mi pueblo Es fundador del MRS Y Y ver Y ver Anarquismo Para que mire Que el anarquismo Es una línea Político-filosófica Preguntas pues Ya sabemos Cómo es el asunto Para que no nos anden Engañando Y lo que tienen que hacer Nuestros amigos De Del liderazgo De la oposición De no caer en ese juego Y ahora sí Crear verdaderas medidas Demostrar la unidad Porque el que no demuestre Unidad ahorita Y no traiga Medidas reales De organización Movilización Y resistencia cívica Está de pajista O es agente de la dictadura No hay nada más Y un liderazgo así ¿Para qué lo queremos? Bueno Parece que no hay preguntas No sé Si les interesó Cómo estuvo el asunto Pero entonces Vamos a terminar Hoy Con Porque tengo Días de no ir Lo demás Y no es porque me da la gana Es porque alguna gente Lo pide Con el nuevo himno Del Frente Sandinista Que ya está empezaba Jodiendo Para esta puta carita Excelente Luis Rodertón Sería excelente Por eso digo yo Que él tiene que tomar Una decisión Para esta puta garaje Y no es porque el trabalho Ya está empezaba De nada La cita Va a terminar Unidad Y no es porque lower De nada No es porque Lo mismo Y no es porque Y no es porque Y no es porque No, ya sabe, estaba cogiendo para el sapo en una lancha. Ya sabe, se descuida y el sapo que se le engaña en la lancha. Y no, ya sabe, es cosa pera que me acaba sin verla dientera. Ya sabe, se descuida y el sapo que se le engaña en la lancha. Ya sabe, se descuida y el sapo que se le engaña en la lancha. ¡Viva Nicaragua pronto libre! Patria libre para vivir. Unidad, 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 organización y más organización de la oposición para derrocar la dictadura. Es tiempo de que los líderes asuman el liderazgo. Porque si no pasa nada en esta semana y no miremos un pronunciamiento real de unidad, de organización y de movilización, comenzando por el exilio para darle esperanza a la resistencia interna, porque hay una resistencia silenciosa en Nicaragua. La patria no apoya a Anil Ortega. Y estamos claros de eso. Así es que, unidad, organización y más organización. Ojalá que Monseñor Álvarez o deje los hábitos en suspensión y se venga para acá. Ojalá que el Papa lo envíe para acá. Si no, y lo mantiene callado y encerrado en el Vaticano, es que el concordato es una realidad, aunque sea fáctico, entre el Vaticano y Daniel Ortega. Patria libre para vivir. Unidad, unidad, unidad. Desde Estados Unidos, tierra, democracia, libertad y oportunidades, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Nuevamente, viva Nicaragua pronto, libre. Patria libre para vivir. Nos vemos en la próxima. Monseñor Álvarez, a Estados Unidos, pronto.